Cuando la razón y el corazón alcanzan la comunión, se alcanza la conciencia del ser divino interno. Alcanzar la conciencia del propio ser divino interno y manifestar su divinidad a través de cada una de las manifestaciones en el plano material en pensamiento, palabra, sentimiento y acción. Es el único y sublime propósito que permite al individuo evolucionar, cumplir con su propósito divino y experimentar la plena libertad y felicidad de venidas de la conciencia de la verdad y la realidad divina y el gozo de la verdadera riqueza espiritual que le corresponde a todos y a cada uno de los hijos del Creador por derecho de conciencia. En el transcurso de dicho descubrimiento, que precede en simultáneo al trabajo individual realizado por cada individuo en su proceso infinito de aprendizaje y evolución, aparecen los semejantes y las formas de vida coexistentes como maestros del propio individuo y como oportunidades para el mismo de servir y manifestar el amor eterno e infinito del Creador inmanente a sí mismo. Para alcanzar el propósito mencionado anteriormente, es esencial trascender al propio ego y subordinar la razón al propósito divino y esencial de la divinidad interna presente en el corazón del individuo en estado de aprendizaje y evolución. Esto se logra trascendiendo y desapegándose de todo deseo y expectativa para facilitar la desintegración de toda limitación o condición que atente contra la manifestación espontánea del amor, la sabiduría y la fe que conforman la esencia, el sostén y la guía de todo ser humano y ser vivo creación de Dios. Toda evolución espiritual, real y verdadera, comienza y se abre paso transitando y trascendiendo el camino del amor manifestado a través del pensamiento y su uso correcto, el sentimiento y su manifestación divina a través del amor en la palabra y la acción al servicio de la atención de las necesidades del entorno y todos los seres vivos y formas de vida existentes. priorizando a los seres sufrientes y necesitados, siempre en armonía perfecta y bajo la supervisión e influencia de la ley y la voluntad del único soberano y todopoderoso creador. A través de la manifestación permanente de amor hacia el entorno y todo lo existente alrededor, es como el individuo alcanza la armonía, la cohesión y la comunión con su mente crística y la consecuente manifestación impecable y su cumplimiento de su propósito existencial y divino en el plan perfecto de luz y amor del Padre Creador, con la consecución de libertad, paz y felicidad. Te amo allí en donde estés, te amo Padre por sobre todas las cosas. Amén. 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 Amén.